Gobierno del Estado de Veracruz, adelante. Bueno, tenemos más información y por qué es importante hablar inglés y hoy les tengo esta información. Me encuentro con el director de Golden English, que es Aníbal Alejandro López Angulo, que nos visita hoy aquí en el estudio. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes. Platícanos, ¿qué es Golden English? Claro que sí. Mira, nosotros somos una institución que venimos de Guadalajara a Jalisco. Somos una empresa que hoy en día da la garantía que una persona puede dominar el idioma inglés. En tan solo un año una persona ya puede hablar inglés con las técnicas neurolingüísticas que nosotros aplicamos. A los cuatro meses ya tiene un inglés básico, es decir, como un niño lo que habla entre los ocho y doce años de edad. Y a los doce meses lo va a dominar en su totalidad. Gracias a las técnicas neurolingüísticas que ya hoy en día ya es una realidad que la persona pueda dominar el inglés en tan solo un año. Cuéntanos, director, ¿qué son las técnicas neurolingüísticas de las cuales usted está hablando? Sí, mira, las técnicas neurolingüísticas es aplicar la enseñanza en base a sus canales de aprendizaje. Al inicio del programa a la persona se le hace una evaluación para ver cuál es su canal receptivo, si es visual, auditivo o práctico. En base a eso vamos a ver por dónde aprende el inglés más fácil y por ahí vamos a desarrollar su canal. Pero aparte vamos a estimular sus canales que lo utiliza, garantizándolo con esto que ya va a poderlo hablarlo, entenderlo, leerlo y escribirlo. Y lo más importante es interpretar el idioma inglés, es decir, lo va a pensar en inglés. ¿Cuáles son las ventajas de este programa? Mira, las ventajas son muchas. Las más importantes es que es un programa totalmente práctico, totalmente conversacional. No manejamos tareas, no manejamos software, no manejamos tutorías por teléfono. Todo es una clase vivencial en la institución, son cuatro horas a la semana en un horario totalmente programable de acuerdo a sus necesidades de tiempo. Y lo más importante es que es un avance personalizado y un avance por resultados. ¿Qué significa? Que si un alumno con nosotros empieza y toma el programa de inglés y de pronto una clase no lo entendió, repetimos las clases otra vez, las veces que sean necesarias para que lo domine. Garantizando con esto que la persona realmente si avanza es porque realmente lo está aprendiendo. Algo muy importante que manejamos es que no manejamos exámenes ni tareas en clases. Tenemos maestros certificados por Cambridge, Inglaterra, con el objetivo de que la persona que está en una clase sepa que la persona que le está enseñando el inglés es una persona 100% preparada en este idioma. ¿Cuáles son los teléfonos y la ubicación para que la gente pueda ir? Sí, mira, ahorita toda la gente que nos está viendo en este momento y que quiera aprender inglés y les vamos a dar unos teléfonos que es el teléfono 306-8343 y 306-8353. Marquen en este momento ese teléfono y van a adquirir un 40% de descuento en todo el programa de inglés. Sí, y adicional un 2x1 de las primeras tres llamadas. Teléfonos 306-8353 y 306-8343. Marquen, adquieran la promoción y sean bilingües de una vez por todas. Así es, porque es muy importante hablar el idioma inglés. Ya es, o sea, una actividad que tienes que hacer diariamente porque si no, no podemos encontrarte empleo. Sí, claro que sí, muchas veces la gente que es profesionista, pues cubre el perfil académico, pero al momento de ver el inglés, pues tiene un 20 o un 40% de descuento y ahí es donde los eliminan, pues para un buen puesto, ¿verdad? Inclusive la mamá que hoy en día, pues este, todos los niños ya llevan inglés en la escuela y pues no aprenden, ¿verdad? Entonces, por eso nosotros decimos que es mejor, pues ahora sí que tener la remita del idioma inglés y no necesitarlo, que de pronto necesitar el idioma inglés y no aprenderlo o no saberlo, que es peor. Así es, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Gracias a ustedes. Pues ya sabe usted, llame a estos teléfonos 306-8343 y 306-8353 para que reciban más información y su descuento, por supuesto. Vamos del otro lado del estudio con mi compañero, que tienen los deportes. Tecate presenta Evita el exceso. Evita el exceso. ¿Qué haces? Amor, quiero que este espacio sea para los dos. Ay, amor. Los hombres cambian. Cambian todo por una pantalla para ver el fútbol. Con Tecate puedes ganar una de las 4.000 pantallas buscando los códigos en los empaques marcados y contestando la trivia en tecate.com.mx Con los deportes aquí en Punto de Vida.